Bueno, vamos a terminar de realizar el tutorial del cubo de Rubik de 5x5 Ya tenemos los centros hechos, ya tenemos 8 aristas hechas Que serían las 4 de arriba y las 4 de abajo como hemos visto Y bueno, para estas 4 aristas que nos quedan Vamos a utilizar un método normal, más sencillo Ya que con el método que hemos realizado, estas 8 Ahora también podemos seguir aplicándolo, pero es un poco más complicado de entender Y bueno, vamos a realizarlo por el método normal Bueno, ya solo nos quedan 4 El método normal, supongo que si estáis haciendo este cubo ya habréis realizado el de 4x4 Y sería bueno, el mismo sistema que hacíamos aquí para juntar aristas También lo podemos aplicar este Vamos a ver Por ejemplo aquí, esta arista verde-naranja, verde-naranja Vamos a ver donde está su compañera Está aquí, está aquí Que esta entra directamente Bueno, ahora si, para juntar esta directamente Sabemos que la que se nos rompe es esta de aquí Entonces miramos los colores, verde-naranja, verde-naranja La roja-amarilla, aquí Vamos a ver, para hacernos la de 2 en 2 Yo, si hago esta directamente Y ahora aparto, esta arista la escondo aquí Y devuelvo y tal y todo el rollo Voy a hacer esta arista y voy a romper esta Entonces esta arista es la que tiene que estar mal Que sería esta, por ejemplo, que está mal Pero entonces vamos a ver Yo tengo que esta es roja-amarilla Voy a hacer la verde-naranja Y esta es roja-amarilla Entonces si yo aquí pongo una roja-amarilla Haré dos a la vez Sería esta y esta La roja-amarilla la tengo aquí Lo que hay que hacer es voltearla Es lo mismo que antes, sería Nos la ponemos aquí así Lo que queremos hacer es esta con esta Y ahora para poner la roja-amarilla sería frontal La bajamos aquí y devolvemos frontal Con eso automáticamente ya tendremos aquí la roja-amarilla que entrará aquí Roja-amarilla Ahora, observad Verde-naranja Hago esta arista La escondo aquí así En el lado Ahora devuelvo arriba Y devuelvo los centros Lo que hemos hecho Ha sido romper esta Y al romper esta Nos ha entrado roja-amarilla Y roja-amarilla Y aquí la azul-amarilla Que eso es un poco de casualidad Pero bueno Ahora vamos a ver Vamos a realizar otra Porque para arreglar esto, por ejemplo Vamos a ver donde tengo yo Con este mismo podemos No sé si lo sabréis este algoritmo Pero es bastante útil Y este algoritmo es del 3x3 Que sería 1, 2, 3 1, 2 Aquí El algoritmo que le da la vuelta a dos aristas Esta secuencia Que esto es tan solo para darle dos aristas Estando en su sitio Para girar las de posición ¿Lo veis? Naranja-amarillo Naranja-amarillo Y por aquí igual Naranja-blanco-naranja-blanco Eso sería Bajo el nivel del medio Y la de arriba a uno Otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo Son tres veces Pero en la tercera uno y dos Y ahora para arriba El nivel del medio hacia arriba Y la de arriba a uno El nivel del medio hacia arriba Y la de arriba a uno El nivel del medio hacia arriba Y la de arriba a dos Con ese algoritmo es para girar las aristas Eso lo bueno que tiene es que Si yo ahora aplico ese algoritmo aquí Voy a girar la roja-amarilla Y la azul-amarilla Permitiendo que esto esté bien Si no tendría que sacar las aristas Y meterlas bien Entonces es bastante más laborioso Bueno, vamos a arreglar esto así Este algoritmo lo que hace es girarme Me va a girar esta pieza Y esta pieza Lo único que va a hacer Todo el resto del cubo Se va a quedar igual Pero estas dos piezas las va a girar Y el algoritmo es muy fácil Sería La capa del medio Uno Y la de arriba Uno Eso tres veces La hemos hecho una Dos Y ahora otra Tres Pero en la tercera Le doy uno a la de arriba Le doy otro Dos Y ahora para atrás La de en medio para arriba Y la de arriba para adelante Uno Dos Y la tercera vez Que tengo que subir Y ahora es la tercera Uno y dos Este es el cubo exactamente igual Pero se han girado Estas dos piezas de dique Entonces Ya las tenemos hechas Ahora vamos a buscar O la azul-amarilla O la roja-amarilla Para ponerla ahí Por ejemplo Aquí Roja-amarilla Roja-amarilla Y nos pasa lo mismo Tenemos que Esta se nos va a poner Ponemos una negra-naranja Y así la haremos Toda la vez Estaría aquí Aquí Hay que darle la vuelta Vamos a ver Si yo ahora A ver Como lo hacemos Aquí Vale Aquí La roja-amarilla Entra aquí En la roja-amarilla Y ahora esta se nos va a romper Esta de aquí Pero la que se rompe Es esta Entonces romperíamos La azul-amarilla Que la tenemos bien Lo que hay que hacer Es darle la vuelta a esta arista Frontal Bajamos Y devolvemos frontal Le hemos dado la vuelta Ahora mirad Roja-amarilla Y esta Negra-naranja Negra-naranja ¿Veis? Roja-amarilla Se hace La escondo Aquí Y devuelvo Los centros Y al devolver los centros Se me junta esto Y bueno Y ahora aquí tenemos El último caso Las dos últimas aristas Así las tenemos Aquí las tenemos todas hechas Bien, bien, bien Ya están todas Y por aquí arriba Ya solo nos quedan estas dos Entonces Esto lo que hay que hacer Sería ponerlas así Para resolver esto Lo que habrá que hacer Sería ponerlas así Enfrentadas Aplicar Un algoritmo Súper largo Y automáticamente Se arreglarían ¿No? Como todo Pero bueno Vamos a hacerle Un pena-pequeña trampa Y a intentar resolverla Sin algoritmo Que Ha sido mucho más fácil Lo que hay que hacer Es ponerlas Al contrario Ponerlas Que entren mal Así La negra-naranja Y la cinta ¿Lo veis? Ahora mismo Esto está Que esta Aquí entra mal Y esta Aquí también entra mal Y entonces romperíamos Una de las que tenemos hechas Bueno, no pasa nada Ahí es donde está el truco Porque lo que vamos a hacer Vamos a ver si conseguimos Que si consigo ya explicar esto bien Porque esto es un poco difícil Y yo lo descubrí un poco de casualidad Probando y tal Y no sabía ni por qué pasaba Pero al final Al final hay cosa que entenderlo Y bueno Intentaré explicarlo Lo más claro que pueda Vamos a ver Para las dos últimas aristas O sea, el método es el mismo Es exactamente el mismo Lo que vamos a hacer Va a ser engañar un poco al cubo Sería esta La metemos aquí Mal puesta Entonces lo que va a pasar Cuando hagamos eso Es que esta se nos va a romper Esta de aquí abajo Se nos va a romper Pero no pasa nada Porque si esta la metemos mal aquí Esta se nos rompe Pero se nos va a quedar Para arreglarla directamente Observad Metemos esta aquí mal Ya está Ahora la apartamos Aquí abajo Devolvemos arriba Y devolvemos los centros Ese sería el paso enorme De hacer una arista Que hemos estado haciendo hasta ahora Hemos roto la que había aquí abajo Que la que había aquí abajo Y la hemos roto Es esta La verde La verde amarilla Que siempre se va a quedar Cuando hagamos eso Siempre se va a quedar Para recuperarla directa Entonces lo que tenemos que hacer Es recuperarla Pero antes de recuperarla Lo que hay que hacer Es esta Que es la que hemos modificado Ponerla aquí abajo Ponerla aquí abajo Para que se rompa Pero aparte de ponerla abajo Hay que darle la vuelta Porque yo ahora hago Verde amarilla Y aquí tiene que entrar La azul amarilla La azul amarilla está aquí Sería Me la traigo Esto lo tengo así Para realizarlo así Y esta es la mala La mala Primero me la traigo aquí A la frontal Realizo frontal Y bajo Y devuelvo a frontal Ahora es cuando lo tengo bien Porque ahora tendré Verde amarilla Verde amarilla Y azul amarilla Que entrará aquí Azul amarilla Hago la arista La escondo Recupero arriba Y devuelvo la centro Lo que hacemos con eso Es esto Es conseguir aceptar Las aristas Pero en una arista Se nos quedará La paridad Pero Con eso lo que nos ahorramos Es aprendernos Un algoritmo Que junta estas dos Que aparte es bastante largo Y esto se resolvería Exactamente igual que esto Esto es un 4x4 Esto sería el caso De paridad del 4x4 Esto sería una paridad Que tendríamos que orientar Estas dos Para resolver esto Hay un algoritmo También bastante largo Por cierto Pero Si nos aprendemos Este algoritmo Y el truco Para juntar las dos aristas Con esto podremos hacer Todos los cubos De cualquier dimensión El 7 El 6 El 11 Da igual Da igual Con este algoritmo Y sabiendo el truco Para juntar las dos últimas aristas De meter piezas más Y cambiar la posición Rompiendo el nuevo ciclo Sabiendo eso Podremos resolver Todos los cubos Vale Para arreglar esto Es el mismo algoritmo Que para arreglar esto Pero En este yo Lo aplico A esta capa Y a esta En este cubo Lo que hay que hacer Es aplicar ese algoritmo A esta capa A esta Y a esta A las que están más Que bueno Lo aplico Y ya pues Si lo queréis aprender Por ahí por internet Está Mi canal también está En las paridades Del 4x4 Y es el mismo Y vamos a verlo Sería Esta 2 A la cara de atrás 2 Y a la de arriba 2 Ahora Bajamos Esta L L pequeña Sería Bajamos aquí Y U2 Bajamos aquí Y U2 Subimos esta línea La subimos Y U2 Entonces ahora Realizamos Frontal 2 Volvemos a subir esta línea Y volvemos a realizar Frontal 2 Ahora Subimos esta línea Realizamos la de Atrás 2 Y ahora estas 2 Giramos 2 Y con eso Tendremos Todas las aristas Del cubo de rubia Bueno esto ya Resolverlo En este cubo En un cubo impar Como ya podía ser El 3 5 7 El 9 Por 9 El 11 Una vez que tengamos Todos los centros Y todas las aristas Bien hechas Se resuelve exactamente Igual que un 3x3 Sin paridad Y sin nada Esto ya Esto ya es muy sencillo Esto ya Supongo que este método Lo conoceréis Que sería bueno Lo de siempre Hacemos Hacemos una cruz En mi caso negra ¿No veis? Ahora mismo estas 2 Han entrado de casualidad Me interesa este pedazo De club Que hay aquí Bien hecha con sus centros Y bueno Y ahora pues El método que tengáis Para hacerlo Este cubo Es bastante entretenido La verdad A mi me gusta bastante Hay gente que lo hace Super rápido El récord del mundo De este cubo Creo que son 56 segundos Unos 56 segundos Algo de eso Una barbaridad Desde mi punto de vista Pero bueno Cada uno Y nada Espero que este tutorial Lo haya ayudado bastante Y ya vamos A terminarlo A terminar de resolverlo Pero bueno Esto ya Como podréis ver Vamos a ver Se resuelve exactamente Igual que un 3x3 Aquí bueno Aquí el método de principiantes De esto sería Insertar esta esquina bien Que la tenemos aquí debajo Apartamos Bajamos Devolvemos Ya está la esquina Y ahora Esto equivaldría Esto equivaldría Al nivel del medio De un 3x3 Normal y corriente Sería esta lista Para insertarla aquí Al contrario Bajo Devuelvo Y devuelvo Y ahora Esto lo inserto aquí Aparto Bajo Pero bueno Esto ya es parte de novatos Pero como podréis ver No he llegado aquí No hay No hay Es imposible que nos salga Un error de paridad Como podréis ver Está todo bien orientado Y aquí ya Y ya desde aquí Sería bueno Cada uno Que le aplique El método de resolución Que utilice Para el 3x3 Pero esta última parte Ya Es 3x3 completamente Porque ya una vez Que esté desmontado así Para que esté desmontado así Esto serían Los centros Que equivaldrían Es que aquí No tengo ningún cubo De 3x3 Bueno Lo vemos con esto Esto Todo este centro Equivaldría A este céntrico De aquí Toda la arista Que sería de aquí a aquí Equivaldría a esta pieza Y ya las esquinicas Sería igual Equivaldrían a estas piezas Igual Ya Esto ya Es bastante sencillo Y bueno Espero que os haya Gustado el tutorial Si necesitáis Si tenéis alguna duda Necesitáis algún consejo O se los ha quedado Algo más No dudéis en comentarlo Y bueno Nada Gracias Un saludo Y nada A darle Abre Abre no Abre no Abre no Gracias.